Hola mis amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están? Me da un placer saludarles El día de hoy vamos a platicar de un accidente que yo tuve que me quedé sin frenos en mi bocho Fíjense que estuvo algo algo fuerte, ¿no? Yo me quedé sin frenos en mi carrito en mi bochito hace seis años aproximadamente y gracias a Dios estoy vivo digo gracias a él porque estuvo algo fuerte, ¿no? Imagínense no tenía yo donde parar venía por la avenida Américas hacia Ávila Camacho tenía un bochito el cual se quedó sin frenos ¿y qué creen? todos los carros hacia los lados hacia mi mano derecha donde yo me podía me podía parar eran puro carro del año y yo sin seguro sin seguro nada pisaba el freno y nada quiero meter el freno de mano y nada no tenía nada me quedé con el freno de mano en la mano válgame la abundancia cuando yo quería estrellarme con algún árbol con algo que me detuviera, ¿no? tenía un trafical por el lado izquierdo yo venía por mi lado derecho ¿y qué creen? veo un espacio en un hotelito que estaba por ahí y ahí estaba parada una muchacha a la entrada de ese lugar donde yo podía entrar y este porque había una barda en un en un restaurante que estaba a un lado y podía pararme yo les enseñé a la muchacha que se hiciera a un lado que ya iba que no tenía frenos no tenía ni clap song y la muchacha nomás se quedaba así como que pensaba que yo estaba coqueteando o algo no sé total de que pasé por un ladito de ella aquí estaba parada ella yo paso por un ladito de ella y me estrello contra la barda al estrellarme contra la barda porque bueno hice lo que todo se debe hacer ¿no? o sea bajar velocidad apagar el carro no sé hice todo lo posible por por frenar el carro pero no podía no tenía frenos de mano no tenía nada y el carro seguía su avance antes de chocar contra la barda vi un letrero un letrero esos de que te anuncian las avenidas y todo esto dije a ver si con el letrero me detengo o me paro ¿no? ¿pero qué creen? el letrero está así yo yo con el bocho le pego y hace esto el letrero y se clava exactamente en la parte de arriba del bocho donde yo venía manejando en mi cabeza casi casi bueno me alcanzó a pegar que me hizo un chipote una pequeña abertura a continuación les voy a enseñar para que vean las fotos reales de lo que me pasó con mi bocho aquí pueden apreciar ustedes aquí como pueden ver esto es el techo del carrito que yo venía manejando de mi bocho de mi lado donde entro el letrero que yo les digo casi me perfora mi cabeza vamos a ver otra foto aquí pueden apreciar a ver déjenme ver el techo el techo del bocho lo pueden ver lo pueden apreciar el letrero iba directo hacia mi hacia mi cabeza me quería matar o sea yo ya era como quien dice bye todavía la muchacha se molestó mucho conmigo óigame usted que le pasa me quedé sin frenos no traía frenos en mi bocho y muy molesta me dice que le pasa esto usted loco que no se que le dije me quedé sin frenos pero gracias a dios estoy vivo y por eso este les mando un saludo a todos ustedes son vivencias mías que yo he pasado en mi vida me gusta platicarlas y aquí estamos platicando hay una vamos una convivencia una 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 que a mi me gusta mucho platicar y decir pues una que dice así no me mueve mi dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte tú me mueves señor de tal manera que aunque no hubiese cielo yo te amara y aunque no hubiese infierno te temiera gracias a él estamos aquí platicando con ustedes les mando un abrazo como siempre a su amigo Kike su amigo Kike como siempre bye 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 Gracias.